Bienvenidos una vez más a Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy contentos de estar nuevamente en sus hogares. Les cuento que hoy es un día muy pero muy especial porque estamos con el doctor Mauricio Villegas Mesa. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Muy feliz de estar acá con ustedes el día de hoy. Quiero decirle doctor que para nosotros es un privilegio tenerlo en este programa. El privilegio es mío de estar acá con todos ustedes. Doctor, cuéntenos un poco, la gente quiere conocerlo un poco más, quiere saber un poco de su intimidad, de su infancia. Sí, a ver, yo soy el último hijo de cuatro, una familia grande en su época, una familia muy típica, muy antioqueña. Vivíamos pues en el estadio, al lado del estadio. Mi papá ha sido toda la vida muy afiebrado por el fútbol. Mis hermanos que aunque fallecieron a una temprana edad, sí tuve el tiempo de compartir con ellos. Entonces la vida en familia fue muy, muy familiar, muy cercana. ¿Fallecieron? ¿Fallecieron? ¿Por qué? En un accidente aéreo. Yo tenía más o menos unos 10 años y pues sí fue un golpe bien duro, pero la familia ya estaba armada como tal y lo que nos dio eso es unirnos mucho más. Ok. Cuéntenos un poco del colegio, cómo era el colegio, buen estudiante. Un colegio muy tradicional, el San Ignacio de Loyola. La verdad es que no fui ni el mejor ni el peor. Tenía muchas actividades, hacía mucho deporte. Toda la vida fui nadador. Después entré en otros deportes. Y muy amiguero, muy amiguero porque me moví de vivir del estadio a vivir a Sudamericana y de ahí hay 10 cuadras que todas me las recorría con amigos e hice amigos en todos esos sitios. Y de la misma manera tenía actividades por fuera del colegio, como te decía, en la natación. También tenía muchos amigos allá. Entonces, básicamente, una vida muy común, pero muy especial dentro de la familia típica antioqueña. ¿Y desde joven ya pensaba en hacer carrera política? No, la verdad es que desde joven a mí me gustaban mucho las ciencias, las ciencias naturales y también la economía, pero no pensaba como ya entrar en el tema político. Yo creo que eso más bien fue algo que aprendí de mi papá. La sensibilidad por las personas, la sensibilidad por la comunidad. Y algo que me quedó grabado es que uno debe empezar a regresar, a devolverle algo a la comunidad que tanto le da. Entonces, llegó un momento en que yo dije, hombre, tengo que darme cuenta de que he sido privilegiado al poder estudiar, al tener una familia tan especial, al tener todo eso. Y hay que empezar a regresar algo a tanta gente que le hace falta tantas cosas. Y por qué no ir ayudando al país a desarrollarse, a crecer en esa actividad de ayudar y devolver tanto de lo que nos da la vida. O sea que toda su carrera viene de herencia de su padre. Sí, mucha parte es no solo herencia, sino empezarle a coger el gusto y disfrutar, vivir en comunidad, ser parte de. Y más que todo, no tanto ser un espectador, sino que ser un jugador. Dar cambios, empezar a llevar el cambio a las personas, a la comunidad. El gobierno ponerlo a girar más cercano a las personas, tener programas que impacten mucho más los más necesitados. Entonces, ahí está el meollo del asunto, en ser un jugador, no un espectador. Doctor, pero cuéntenos, la gente, me encantaría saber cómo fue su carrera. O sea, cómo empezó a dar los primeros pasos y cómo llegó a ser lo que hoy es. Yo, pues, en un colegio muy tradicional, toda la vida, empecé a estudiar ya la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Afid, en una época muy cruda, muy dura, cuando estaba en su punto más álgido. La guerra contra el narcotráfico, el tema de Pablo Escobar y todo eso, lo sufrí en carne propia, porque muchos de mis amigos murieron, muchos es muchos. Me estaba yo al último ya quedando solo, al punto en que mi papá tomó una decisión muy drástica, un día en que yo llegué a mi casa y estaban llorando porque creía que estaba muerto. Entonces, la decisión que tomó mi papá fue de retirarme, de sacarme del país por un tiempo prudente, mientras pasaba todo eso, muerto de miedo de que no llegara, pues, a viejo por toda esta gran lucha que había. Eso, lo que me hizo fue apreciar más mi cultura, quererla más mi tierra y añorar mucho más regresar. Pasó el tiempo, me eduqué en el exterior, en Denver, Colorado, de la misma manera también, cuando ya quería volver, todavía me decían que había que esperar un poco más, porque la cosa ya el gobierno se la estaba jugando para terminar esta lucha, y entonces me fui para Alemania a estudiar allá también. En el momento en que ya la guerra terminó, dejó unos problemas muy grandes, desde el punto de vista financiero, económico y personalmente, la empresa familiar tuvo unas vueltas muy horribles, al punto de que yo no terminé la segunda carrera en Alemania, sino que más bien me vine a ayudarle a mi familia, porque estaba destrozada la parte económica de la construcción, que eso es lo que hace mi familia. Entonces regresé, la construcción estaba destrozada, y entonces empezamos más bien a proteger un poco el patrimonio familiar, a trabajar en otras líneas, porque sí estamos muy centralizados, y empezamos con las exportaciones, empecé yo a trabajar en el tema de exportaciones, y ahí fue donde llegué a representar a Colombia, en el consulado de San Francisco, Estados Unidos, como cónsul general, tratando de darle mucho servicio a la gente que como yo había salido del país, porque tristemente allá en Estados Unidos hay mucha gente. Doctor, cuando hablamos del corte, me encantaría que me siga contando de su carrera política. Perfecto. Ahora volvemos.